Charleston 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 Malestar psíquico Malestar psíquico mientras clones siguen haciendo el estúpido hablo de humanos, no de ovejas si comparamos estas con algunos darían una sorpresa a los putos test de inteligencia que hallaría a las mamas por pena de haber gestado esas mierdas en su placenta creyendo que con manalidades todo se arregla falta de masa cerebra tú detén modas peinados alerones y atonas cuídalas gracias a ellas te estallaras en curvas por ir de listo exhibicionista bomberos rescatarán tus restos con pinzas como siempre optimista mirando al cielo y viendo todo con nubes y estrellas viendo negro aunque el sol esté en su máximo apogeo lloro por tener dentro tanto odio escondido entre glóbulos rojos respirar mi único auxilio a veces como sintiéndome en el fondo del mar sin poder llenar un poco más mi saca a mi saco un mito pensando en gobiernos ladrones de guante blanco 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 cansados ya de tus letargos hijo de perra vete ve ee fue la prófera siempre despierto de gran misterio charlestan doble jambulo siempre despierto de gran misterio siempre despierto de gran misterio charlestan doble jambulo siempre despierto de gran misterio futuro de gran misterio siempre despierto de gran misterio ¡No te contestes! ¡No te contestes!